La noticia de que Jaqueline Bracamontes dio a luz el día de hoy asombró al público seguidor de famosa conductora de netas divinas, mismo que declaró su cariño por la conductora. El embarazo de la tapatía llenó de alegría el hogar de Jaqueline Bracamontes y Martín Fuentes, pues ambos han declarado sentirse contentos de aumentar los miembros de su familia. Se sabe gracias a Ola. México que en punto de las 9 y 14 de la mañana, las mellizas Emilia y Paula sorprendieron a sus padres en un hospital de Miami, Florida. Según informes, las niñas nacieron sanas y Jaqueline se reporta estable. Paula pesa 2,6 kilogramos y mide 47 centímetros, mientras que Emilia pesa 2,9 kilogramos y mide 44,4 centímetros. La noche de este miércoles, Martín posteó un bello mensaje dedicado a su esposa en su cuenta de Instagram, donde adjuntó una emotiva foto de la actriz en la que luce su enorme pancita de embarazo en un vestido negro que cubre sus pies. Última noche viendo a esta hermosura de mujer con esta pancita hermosa, la cual trae a mis otras dos amores Paula y Emilia, que el día de mañana las conoceremos. Memita, mi admiración total a la fuerza que tienes y verte enterita y más bella que nunca durante este embarazo. La imagen fue republicada por Bracamontes, quien agradeció la muestra de cariño con las siguientes palabras. Gracias por tus palabras mi Martín Fuentes. Y gracias por estar siempre a mi lado apoyándome, sobre todo ahorita que estoy muy nerviosa y emocionada. Te amo. Seis horas antes, la actriz compartió una cómica foto que mostró lo enorme que lucía su panza antes de dar a luz. Con información de Mundo Hispánico e Instagram, arroba sueltalasopa, arroba yaquibreuve, arroba mfeto7. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.